Una disculpa por esta interrupción, un problema técnico aquí en nuestra cabina de transmisión. Ya estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra la periodista Gabriela Montejano. La contactamos a la corresponsal del Heraldo de México y directora del portal Ágora Informativa porque ha estado reportando muy de cerca, con mucho tino y profundidad, qué pasa con esta empresa de aviación que tiene su sede en Celaya y que es la propietaria del Boeing que se accidentó en La Habana el viernes pasado con 113 personas a bordo. La tripulación era de origen mexicano, donde hay más de 100 muertos. Empiezan a conocerse los datos de este Boeing 737, propiedad de una empresa mexicana, Global Air, que resulta que estableció en Celaya sus operaciones desde el 2011 en un aeropuerto, que es un pequeño aeropuerto que se encuentra ahí en Celaya. Gabi, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por compartirnos la información que has logrado investigar. ¿Qué tal, Armando y amigos de zona franca? Muy buenas tardes. Pues sí, desde el viernes que salió la noticia y empezó a difundirse pues esta situación de que esta empresa se encontraba aquí en el municipio de Celaya, bueno, me di una vuelta por ahí por el aeropuerto precisamente para poder confirmar que estaba en las oficinas de esta empresa. Y todavía la noticia no se propagaba de tal manera que los administradores del aeropuerto todavía no conocían la dimensión del asunto y del tema. Y es que llama la atención, Arnoldo, porque en Celaya no hay un aeropuerto en forma, es un aeropuerto que básicamente se basa en tener ciertos aterrizajes y maniobras, pero propias de los propios industriales que están aquí en la zona. No es un aeropuerto comercial, no es un aeropuerto... Y es pequeños, ¿no? Sí, sí, muy pequeños. En realidad no es una actividad formal de un aeropuerto, incluso para pasajeros a gran escala, sino realmente para el trabajo industrial de los empresarios de la zona. Y sí, efectivamente, los administradores confirmaron que existe una oficina, no confirmaron que existe un hangar de la empresa, sino una oficina y que, bueno, yo pedí si podía pasar a ver las oficinas, por lo menos por fuera, pero no me lo permitieron, yo creo que tenía que hacer cita con la empresa. Y al tratar de buscar el contacto con la empresa, pues no, no tienen contacto aquí en el municipio, además de que sus redes sociales están muy desatendidas, tampoco tienen una gran actividad en redes sociales, y pareciera que en la empresa es muy complicado poderlos contactar. Conseguí algún teléfono de México para poderlos contactar y poder ir a visitar la empresa, las oficinas físicamente. Sin embargo, pues no hemos tenido respuesta positiva, porque ya lo que hemos obtenido es que no hay información formal del tema, sino que será todo a través de comunicados que haga la propia empresa. Pero sí existe... Gabi, ¿y esta pista, alguna vez alguien ha visto aterrizar ahí un Boeing 737? No, no, claro que no, si aquí apenas lo que vemos son avionetas y algunos helicópteros, pero no, por supuesto que no, es un avión muy grande como para las operaciones que tiene el aeropuerto aquí. Digo, se le llama aeropuerto porque efectivamente hay un movimiento de aeronaves, pero en realidad no es un aeropuerto formal, entonces se llama la atención, pues el que esta empresa hubiera estado operando desde aquí, desde la zona, ¿no? Incluso, pues de acuerdo a lo que hemos podido indagar, pues ya ves que esta empresa tiene tres unidades públicamente. Y bueno, pues no, aquí no se ven yo. ¿A qué altura se encuentra? Es en la carretera Celaya-Salamanca, ¿verdad? Sí, es precisamente por el camino que se llama el camino a San José de Guanajuato. Correcto, estamos viendo un mapa ya, sí. Sí, es como la alterna a la carretera a Villagrán y a la carretera a Salamanca. Entonces, es el camino a San José de Guanajuato por donde va uno incluso hacia los límites ya con Santa Rosa, con Villagrán y pues es este camino en donde ya por mucho tiempo ha estado el aeropuerto, pero no tiene una actividad comercial muy grande. Ni hangares para que pueda hacer trabajos de reparación. Sí, no, incluso lo que sí me dijo la administradora es que no tenían hangar, porque yo le pregunté si tenía hangar concretamente. Me dijo, no, hangar no, tenían oficinas nada más, porque no, no tenían hangar. Y bueno, pues no, yo tampoco, yo creo que un avión de ese tamaño hubiera podido verlo a distancia. Y no, no se veían, se veían algunas avionetas y algún helicóptero, pero no, no, no se veía avión de esa naturaleza. Entonces, sí llama la atención el hecho, pero lo que está confirmado es que sí, la empresa tiene representación aquí en Celaya, aunque todos los contactos y al tratar de ubicarlas, ya físicamente hablar con alguna persona, pues no, no están aquí. Y entonces, bueno, pues eso es parte de lo que pudimos indagar desde aquí, desde Celaya, Arnoldo. Pues la nota va a seguir porque yo creo que los cubanos van a exigir muchas explicaciones. Ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su área de aeronáutica salió a decir que están en regla todos los permisos, los mantenimientos de estos aviones, realmente aviones muy viejos. Pues vamos a ver qué sigue. Y Celaya aparece en el mapa con esta situación, de nunca nadie ha visto un Boeing 737 aterrizando en este aeropuerto. Tiene nombre el aeropuerto, ¿verdad? Sí tiene nombre, pero no recuerdo en ese momento el nombre oficial, porque técnicamente todo el mundo lo señala como el aeropuerto, por la zona del aeropuerto, ¿no? Pero en realidad, pues te digo, es un aeropuerto muy pequeñito, es meramente comercial e industrial para los empresarios de la zona que requieren un espacio de pronto para hacer algunas maniobras, pero no es un lugar como los aeropuertos que normalmente conocemos, ¿no? Correcto. Gaby, pues atentos a tus investigaciones. Muchísimas gracias por este enlace. Y bueno, ¿cómo viviste? Tú aprovecho para preguntarte la desaparición de este candidato. Hace rato hablábamos ya con mi compañero Luis García. Creo que el sábado sí fue un tema de preocupación, ¿verdad? Mira, Nordo, lamentablemente yo fui el sábado a la rueda de prensa también de los integrantes de la planilla independiente y bueno, ellos se veían bastante preocupados. Incluso yo en la entrevista les preguntaba que si no había la posibilidad de que el candidato hubiera decidido alejarse un poco de la campaña, porque pues también se vale, ¿no? Que él hubiera querido alejarse un poco. Sin embargo, ellos decían que no, que no era el perfil del candidato el alejarse, sí. Pero llama la atención la situación que estamos viviendo, Arnoldo. Luego, luego se prenden los focos de alerta y más después el lamentable fallecimiento del candidato de Morena en Apaseo, el Alto, estos dos municipios que son colinantes con Querétaro y que además son vecinos, ¿no? Y la verdad es que todos sí preocupados nuevamente por una noticia de esta naturaleza. Afortunadamente el candidato se encontró bien, sano, algo desorientado, de acuerdo a lo que nos decía la propia autoridad y sus propios compañeros, que no estaban condicionados de dar declaración de manera inmediata. Pero sí es un indicador, además pues del incidente de que desapareció por más de 24 horas, es un indicador del ambiente que estamos viviendo electoral y político y de violencia, ¿no? Las tres cosas combinadas que realmente sí nos alertan a todos, tanto periodistas como ciudadanos que están siguiendo la jornada y la contienda, Arnoldo. ¿Cómo van las cosas en Celaya, Gaby? El lugar quizás donde hay más candidatas mujeres y la zona más complicada. Son siete candidatas mujeres, un candidato independiente hombre y, bueno, pues vemos muchos perfiles diferentes cada uno con propuestas, algunas que se parecen, algunas que no se parecen, pero lo cierto es que el candidato independiente está haciendo una buena campaña. Me parece a mí que Javier Mendoza Márquez está haciendo una buena campaña como independiente, aunque yo veo al PAN fuerte, por supuesto, por toda la estructura que tiene y todo lo que ya ha acompañado a los diferentes gobiernos que han nominado el PAN. Me parece que sigue siendo muy fuerte aquí en el municipio, aunque la candidata ha tenido una serie de tropiezos que, bueno, han marcado estas primeras semanas de campaña y, bueno, pues seguramente las cosas se pondrán más intensas ya conforme avancen los tiempos de cierre de campaña. Nadie ha hecho encuestas por ahí, Gaby. Se habla de una encuesta, Arnoldo, pero no se ha publicado formalmente, pero sí se habla entre el círculo rojo aquí en Celaya de una encuesta en donde incluso Mendoza Márquez aparece unos puntos arriba de Elvira Paniagua. No así del PAN, pero sí de la candidata. Entonces es interesante porque sin duda sigue pesando mucho la marca PAN aquí en el municipio, pero pues sí hay algunas cosas que tendrán que reforzar en la estrategia de Elvira Paniagua. Pues estamos atentísimos, se puso... Bueno, digo, no es que se haya puesto interesante, Celaya es una situación conflictiva y terrible, imagino que para ustedes que viven ahí, pero bueno, pues ahora mezclada con el tema de la política a ver cómo impacta el tema de la inseguridad. Hay que recordar que Mendoza Márquez ya fue alcalde y lo fue por el PRI en los años, pues, ochentas, el siglo pasado, ¿no? Sí, sí, hace ya. Hace un buen... Me parece que lo que hay que destacar a lo mejor de Mendoza Márquez es que, bueno, las condiciones políticas serán diferentes, pero además ha sido un personaje que se mantuvo alejado de los reflectores, así es, políticos mucho tiempo. Entonces eso le quedó un poco de desgaste y por supuesto hoy regresa con este proyecto independiente que me parece interesante, en cualquiera de los municipios donde hay proyectos independientes me parece que son interesantes, pero aquí en Celaya hoy empieza a tomar una mayor fuerza, como que la gente lo ve como una posibilidad de que sí pudiera ganar, mientras que en el PAN, pues, Elvira Paniagua y su equipo están... Yo los siento como un tanto confiados, eso lo digo a título personal, un tanto confiados en la estrategia, incluso en el ritmo de campaña, yo conozco las campañas de otros candidatos panistas en algunos otros momentos y traen un ritmo bastante intenso, y Elvira incluso, bueno, hasta dejó plantados a un grupo de empresarios y de profesionistas, entonces dices, pues eso no se hace en campaña, menos en campaña, entonces sí... Creo que es una actitud del PAN en general, Gaby, el viernes pasado, Diego, si no, no llegó a un foro de ciencia y tecnología donde estuvieron el resto de los candidatos. Ajá, así es. Pues sí, es lamentable porque, bueno, sí efectivamente tiene mucha fuerza la marca PAN, pero me parece que esos son detalles que tienen que cuidar. Este tema de Elvira Paniagua, el tema de que yo creo que han sido errores que han marcado la campaña, como el tema de poner en su agenda que fue a misa el primer día de campaña, y el tema del puente, un puente que también anuncié que fue muy polémico, la construcción de un puente en donde la gente, pues, no lo tomó muy a bien esa propuesta y también la ha golpeado por propias situaciones que ellos mismos han derivado, ¿no? Ni siquiera por parte de la oposición, sino ellos mismos los han derivado. Bueno, otros candidatos más anecdóticos, como la perista Montserrat Vázquez, ¿no? Con todo, y que tuvo ayer la visita de su dirigente nacional. Sí, no, bueno, es que el PRI, como tú bien lo comentas, a nivel estatal me parece que es una situación bastante peculiar a nivel estatal, y aquí en el municipio, pues, y en la región no es la excepción, el PRI es un PRI desgastado y dividido. Aquí, y también en el círculo rojo, algunos PRIistas han manifestado, pues, que no están con su candidata tricolor por las mismas situaciones en las que se dieron las nominaciones a las candidaturas, y bueno, pues, eso sin duda también está pegando a monto. Gabi, muchísimas gracias por este amplísimo reporte del panorama en Celaya. Un abrazo, como siempre, y estamos en contacto. Gracias, muchas gracias, y buena tarde a todos los seguidores de Zona Flanca. Buenas tardes, sí, muchas gracias.